Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con tu tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con tu tres muñecas Mano, percebo como te son mis Yo solo te doy jabiz, no quiero jamón, quiero un par de kiss Estoy en la party, con la compa de la maris Si quieres que te lleve por ahí Pero estoy contenta en la planta, jugando de la planta No yo no le gusta, pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Mi saladito me manda Baby, ahora soy zambiando Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada de gata me está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con tu tres muñecas